Música 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 Bueno, es verdad, fue el mismo pez que se subió y luego le echaste tú Uy... Concéntrate Juan Concéntrate, le tienes una trucha ahí de puta madre Vuelvo un poco corta así el dropper Música Pensaba que había cogido la ninfa, tío Pues no, iba a cogerla seca Me ha visto quedarse así arriba y pensaba que había cogido la ninfa Cabe en dios Todo el viaje quejándose que no coge la seca y se la seca en la boca Para que vuelva Probablemente Ha estado guapo Pero juro, pensaba que había cogido la ninfa Se ha quedado mirando la seca En plan de hostia, mira Hacía tiempo que no había un saltamontes Qué rico, con lo que a mí me gusta Es lo que estaba pensando ella Y ahora se está preguntando ¿Qué ha sido del puto saltamontes? Puta maravilla Mira Qué puta maravilla Juan Jajaja 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 Y смотреть Jajaja ¡Vamos chaval, que puedes! ¡Que no puedo! ¡No puedo ir más rápido! ¡Me bañé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!